Hablemos de motores Emerca Balceta Hernández Bien, un poquito que nos cuente como estuvo el asunto el día de hoy en este primer hit Bueno, una excelente pista, muy buenos pilotos acá en Pérez de León y los carros 8 cilindros, categoría 8 cilindros y los carros muy buenos todos Ahí lo vimos que al final hizo la fuercita para el tercer lugar Hay que batallar hasta el final y esto no se termina hasta que baje la bandera Hay que pulsar hasta lo último Tal vez no somos los más rápidos pero si queremos ser los más constantes Y de eso se trata el autocross, de constancia Importante, pero en las 8 cilindros habían pocos vehículos pero hubo un pique tremendo por ese tercer lugar también Estuvo peleado, sí, tal vez uno en el momento no se da mucho cuenta del asunto Pero uno siente la presión de los otros carros ¿Qué es lo que pasa allá en la parte de arriba, dos vehículos ahí en la coneta? La velocidad que al salir del suampo agarró ese impulso y usted no se aguanta Entonces tiene que meter cuarta pero el problema es controlar el carro después en la curva Pero sí, hay que tener a veces cabeza fría pero la adrenalina es mucha ¿Cómo está para el segundo? Excelente Bueno, éxitos Gracias Hablemos de motores